que pasadolistas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo este mazo 30 cartas sirviente de la calavera robo del destino un mazo bastante meme pero bastante divertido de jugar vamos a repasar un poco las cartas posibles sustituciones aunque no hay mucho que moverle la verdad es que es un mazo diría yo bastante barato lo caro sería gozuki del cual llevo dos copias dos copias de raiden triple la señora espectro esta carta te la dan con tickets de duelos igualados triple rey de los sirvientes de la calavera que es de recompensa por subir de nivel a bonds dos cráneo de samurai que es de generation x triple princesa espectro que es de la caja nueva triple lumina que es de la misma caja de raiden que es judgment force y lo demás tanto del príncipe espectro como espectro d ya son de la última caja junto con la princesa espectro sirviente de la calavera este te lo da bonds y luego el motor luminoso para completarlo doble carga y triple recarga solar en extra deck llevo lo clásico llevo sin cross de nivel 7 y de nivel 8 obviamente la adicionó un dragón negro zombie de ojos rojos porque gana 100 de ataque y de defensa por cada monstruo zombie en el campo y en los cementerios cuando otro monstruo zombie es destruido en batalla puedes invocar un monstruo zombie de modo especial desde cualquier cementerio a tu campo sólo puede usar este efecto de dragón negro zombie de ojos rojos por turno y llevo exit de rango 3 en este caso dante para seguir haciendo cementerio y alucard fantastruco porque porque también llevo muchos monstruos de nivel 3 tanto lumina como la princesa espectro como la señora espectro ahora tenemos que aprendernos bien los efectos de nuestros monstruos es decir la señora espectro que es lo que hace dice los monstruos zombies de nivel 3 o menor excepto ella no pueden ser destruidas en batalla y no son afectados por efectos de cartas mágicas y de trampa luego la princesa espectro pues es la hand trap el príncipe espectro es lo mejor porque cuando es mandada al cementerio puedes mandar al cementerio un sirviente de la calavera y una de la señora espectro en tu mano o deck puedes desterrar dos sirvientes de la calavera y esta carta en tu cementerio invoca de modo especial desde tu deck un rey de los sirvientes de la calavera el nombre de esta carta se convierte en sirviente de la calavera mientras está en el cementerio y el espectro dilla mientras está en el cementerio bueno también se considera sirviente de la calavera y la puedes descartar para activar uno de los siguientes efectos selecciona uno de tus sirvientes calavera o espectro dilla retirados del juego y devuelvelos al cementerio o seleccionas un señor espectro o rey de los sirvientes de la calavera retirados del juego y los invocas de manera especial o sea puedes invocar o seguir generando cementerio en este caso sería recuperar porque estamos hablando de que va a recuperar monstruos que con previas jugadas habías desterrado así que bien vamos a darle un clásico fallando cuando más lo necesitas muy bien empecemos aquí contra yugimuto ahora match difíciles gaya gaya es un match difícil telar knight es un match difícil de ahí en fuera a todo lo demás le puedes ganar el cráneo de samurái ayuda mucho el camino uff gaya pensé que sería gandora va a estar difícil porque necesitas empezar con tu combo luminoso o sea en este caso necesito empezar con mi combo luminoso para poder aspirar a algo porque si no el rival me tiene muy controlado maldición de fuego del dragón robar la handtrap o el motor luminoso o seguir con el motor luminoso ok bien recarga solar me sirve totalmente tiro dos robo dos me sirve totalmente vamos a añadirnos alumina efecto del príncipe espectro efecto del príncipe espectro si vamos a tirar desde la mano sirviente de la calavera sirviente de la calavera y tengo cuantos sirvientes tengo tres cuatro cinco seis tengo seis la verdad es que mucho mucho no es pero vamos a baitear voy a tirar otro rey de mano luminosa puedo activar el efecto de gozuki aquí pero no me voy a esperar ahora sí black rose black rose dragon efecto de black rose dragon dragón de la rosa negra destruye todo ahora sí efecto del príncipe espectro creo que sí me da el ataque cinco mil perfecto me sirve Messi Messi y tenemos la primera victoria de la noche con el rey de los sirvientes de la calavera cinco mil puntos de ataque que tremendo eh muy bien pasemos entonces a la siguiente partida venga vamos a darle nos toca una buena mano vamos contra phantom knights o al menos eso parece que ok basura adelante nanny ok dante viajera del abismo ardiente para milear el deck uff tira guantes tira pura trampa tira pura trampa solamente el guantes guantes gastados puedes traer esta carta de cementerio manda una carta de caballeros fantasma en tu deck y ya con eso puede empezar a hacerlo además ok es ganable si si la partida es ganable además porque no me bajó nada que raro no uff ya no la veo tan ganable ahora no pe ya no la veo tan ganable por no decir ya no la veo casi inganable no tiré no tiré gozuki no tiré príncipe espectro tampoco espada de caballeros fantasma y eso que milee tres veces monstruo monstruo renacido ok yo supongo que el tipo sabe que se revive al dante no va a poder usar el efecto o está brickeado para que revivir eso ok otro guantes gastados esa es normal o sea ya gasto su su normal summon otro dante o sea no tienes letal activa el efecto activa el efecto y aquí puede activar otra vez el efecto de guantes gastados y tira y tira a capa antigua huya de la adquisición funcito entonces puedes puedes esterrar esta carta en tu cementería de tu mano una carta a los caballeros fantasma en tu deck excepto a el mismo solo puedes usar cada efecto de la capa antigua una vez por turno vamos a ver que se agrega se agrega a botas silenciosas hace un set seguramente de la trampa ahora si necesito algo algo bueno me sirve no, no tanto van a creer que no tire lo que necesitaba tirar doce cartas seis de esas doce cartas me sirve vamos a bajar a lumina vamos a esperar a que nos niegue el efecto más adelante y no ahorita raiden obviamente si raiden lo niega sería su peor error nooo y seguimos sin sin tirar lo que quiero tirar no voy al parecer ya 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 Efecto de Dante Ok No, es que lo peor es Que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Skull Servan Y nada que me sirva O sea, ninguno de los Skull Servan que tengo Me ayuda Ahora bien, hay que ver que es lo que hace Porque según yo El Phantom SR No lo tiene Ya lo hubiera sacado Y aunque ahorita lo saque Creo, creo que no me gana Creo Y prácticamente De las 10 cartas que quedan Me sirven los 2 Gozukis Los 3 Príncipe Spectro Que serían 5 Y 2 Rey de los Sirientes de la Calavera O sea, son 7 Ok No sé por qué no saco antes A la Espada Quebrada Activa Efecto de Capa Antigua 2 800 ¿Me vas a dar robo del destino? ¿De verdad? ¿Me vas a dar robo del destino? Vamos a activar No, vamos a bajar Sí Esto Simplemente como normal Summon 8000 Y adiós Solito Solito me dio la partida La verdad Pero se dieron cuenta Que se fue Hasta los 8000 Ahora sí Tenemos a Gandora Añadir a tu mano Desde tu deck Efecto Vamos a enviar esto Y vamos a enviar esto Vamos a activar La recarga solar Ok Me quería quedar Con la Hand Trap Así que perfecto Aquí lo que voy a hacer Es tirar Otro de estos Y sí Me voy a esperar Ya tengo la Hand Trap Con la Hand Trap Me siento un poco protegido Pesado Adelante Ok No es entonces Gandora Puedes añadir a tu mano Monstruo Infinity Track En tu deck Una vez por tu No puede ser Monstruo Exit Máquina que controles Después se activa Uno de estos efectos Ok No Son los Infinity Track Con lo cual también Me sirve Tengo uno Dos Tres No pues si tengo Dos Cinco Seis Siete Skull Servant Vamos a ver Que es lo que hace Recuerden que Si el cráneo El Samurai Deja El campo A causa del efecto De una carta Del adversario Puedes invocar De modo especial Desde tu deck Un monstruo zombie De nivel Uno Perdón Un monstruo zombie De nivel cuatro o menor No es nivel uno Es nivel cuatro O menor Así que Yo no creo que active El efecto Exactamente Al cráneo Samurai Sabe que está vendido El vato Me tiene que ganar En este turno O a menos que me deje Dos sets Bien cochinotas Ahí si podría aguantar Monstruos renacidos Y que te vas a llevar Un Raiden Ok Supongo que para Estamparlos Efecto de Raiden Tira Canadia Y tira Carrocería Ok Le va a acoplar A Ptolomeo La La continua Vinculaciones Pega Por vi Pega Sin miedo Vamos Pega 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 Ok ¿Será Que me activa Robo del destino? No No me activo Robo del destino Pero Creo que a estas alturas Ya no lo necesito Tenemos Lúmina Invocadora Luminosa Efecto de Gozuki Claro que no Y tenemos Ya Tengo justo en el cementerio Lo que necesito Ni más ni menos Perfecto Doble Princesa Espectro Dragón de la Rosa Negra Dragón de la Rosa Negra Activamos el Efecto Destruimos Todo el Campo Y ahora Si Príncipe Espectro Vamos a desterrar Uno Y dos Amiguito Procede a Supreme Victory Rey De los Sirvientes De la Calavera OTK Con 7000 De Ataque Muy bien Ya vamos acá A la Cuarta Y última Partida Posterior A esto Voy a mostrar Una Repetición Por ahí Que Que guardé Bastante Buena Si ganas Aumentará Tu ND Ok Esta mano Me agrada Lumina Lástima Que no Tire Raiden Lo bueno Es que Lo tengo En la La mano Efecto De Gozuki Pues Si Por Que No No A lo mejor No Ahora Si Everi Y Listo Ok Tengo Una Dos Dos Sirvientes De la Calavera Nada Más No Tengo Letal Entonces Para el Siguiente Turno Pero Tengo Una Everi Que es Bastante Molesta Sobre todo Si no Logra Desterrármela Será Evil Hero Puede ser Pueden ser Debil Hero Pero me tienes que Otequear Si o si Si al parecer Si son Debil Hero Estratos Estratos Efecto Añade Tu manos De tu deck Un monstruo Héroe Malicious Edge Porque ya tiene La La fusión La magia De fusión No Ok Está bien Descarta Una Carta De tu mano Y me traigo Otro Raiden Activo El efecto Del príncipe Espectro Tiramos Un sirviente De la calavera Tiramos Una señora Eh Si Una señora Espectro Vamos a activar El efecto De Raiden Uff Tiré Dos Raiden Los sirvientes De la calavera Dragón Necro Vamos a esterrar Uno y uno Cuatro mil Justo los cuatro ¿Qué tendrá Kiteroid? Esfera Una esfera Me sirve Ya no tienes nada Se acabó Señoras Y señores El rey Sirviente De la calavera No Los sirvientes De la calavera Me están dando La victoria Me están llevando A ND19 Ambos El rey De los sirvientes De la calavera Y los sirvientes De la calavera Aquí tuve Un pequeño problema En estas dos partidas Se me Esta partida La perdí Esta partida Se me bugueó Horrible Esta fue la primer Partida que vieron Y por aquí Tengo una repetición Vamos a mostrar La repetición Es esta Estuvo muy buena La repe La verdad Yami Yugi Versus Ishizu Ishtar Obviamente Nosotros Siendo Yami Yugi Le quitamos Racha De seis Con Precognición Nos tocó Empezar Simplemente Príncipe Espectro Seteamos Dos Y aquí me doy Cuenta Que es Shiranui Y aparte Trae Alades Resurrecto Por lo cual Me impide Activar El efecto De modo Aquí dije Raiden De hecho Aquí estaba jugando Veintiséis Cartas Me parece Veintiocho Cartas Aquí aparte Me remueve Y aquí Zunzaga Papá Me destruye Los dos Me pega Digo No importa Roba del destino Y Se viene Me traigo A Lumina Activo Lumina Descarto Raiden Efecto Del príncipe Espectro Pum Dragón Necro Y se pone Hasta 3800 Remuevo 6000 Pego Se protege Vuelvo a pegar Se activa El efecto De mi Dragón Necro Y pum Me robo A su Shiranui Solzaga Y bueno Chicos Pues hasta aquí Las partidas Del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Si es así Me apoyan Muchísimo Pero muchísimo Dejando su buen Like No olviden Compartir este Video Para que Sus amigos Vean Que el Deck De los Sirvientes De la Calavera Si sirve Y funciona Bastante bien Y bueno Nada chicos Nos vemos En la próxima Síganme En todas Mis redes Sociales Los quiero Chao